La tarde de este martes se reunieron en el edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura el presidente de la misma, Patricio Crespo, el presidente de Asoex, Ronald Baun, y el presidente de Fedefruta, Cristian Alléndez, para analizar los alcances de la reactivación del paro portuario en San Antonio, que solo ha generado problemas para la industria de la fruta en nuestro país. Para estos dirigentes este caso no puede seguir así y se deben tomar medidas urgentes. Como ustedes saben, el sábado se culminó una negociación muy ardua, convocada por el gobierno a una mesa tripartita que logran a fin del sábado, ¿no es cierto?, firmar todos los actores. Desgraciadamente, por incumplimiento aparentemente del espíritu, por lo que se ha oído en versiones extraoficiales, por incumplimiento del espíritu de este acuerdo por parte de Puerto Central, se habría desgatillado esta reanudación del paro. Exigen a ambas partes, tanto a la concesionaria que maneja el puerto de San Antonio como a los trabajadores, respetar el acuerdo al que se llegó el pasado fin de semana, y que esta situación afecta a todo el país. No descartan que de continuar este escenario en los próximos días, se pueda apelar a la ley de seguridad interior del Estado para normalizar las exportaciones. No vamos a aceptar un día más, si esta cosa de aquí a mañana no está resuelta, nosotros vamos a tomar, no solamente vamos a ver la posibilidad de pedir la ley de seguridad del Estado, porque esto se puede aplicar, vamos a movilizarnos, porque no vamos a aceptar, esto lo que se lo decía yo hace un rato, la cantidad de plata y de inversión y de credibilidad que tenemos día a día es demasiado grande. Dentro de las medidas que pretenden tomar es que el Estado revise los contratos de concesión de los puertos. El Estado debe intervenir con fuerza en este caso y no se debe descartar ninguna medida que se pueda tomar para poder frenar esta movilización. Es indignante, inaceptable, insólito y que no podemos permitirnos como país. ¿Cuándo nos vamos a poner serios alguna vez cuando estamos tratando con la columna vertebral de nuestro país, que es el sector exportador y el sector portuario fundamentalmente? Entonces, la verdad es que estamos en un país que no lo entendemos al menos en el día de hoy. Los exportadores aseguran que no esperarán mucho tiempo y que estas acciones que están siendo evaluadas podrían efectuarse a partir de este miércoles si es que no se ve ningún avance entre la negociación de los portuarios.